Las autoridades de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial atendieron en las últimas horas una situación en el sector de Lomas de Cocorí que dejó a una persona herida y otra detenida. El hecho está siendo investigado por el OIJ. Sí, tenemos un hecho violento ayer en el sector de Cocorí. Un hombre que fue impactado de bala en su abdomen, fue trasladado al hospital, ya está estable y tenemos una femenina detenida en este momento. Al revisar el caso, el Organismo de Investigación Judicial encontró que el hombre impactado de bala tiene temas pendientes con las autoridades. No, 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 son personas ahí, residentes de Cocorí. La persona que fue agredida ya tiene antecedentes y tenía también asuntos todavía pendientes con la Administración de Justicia. Este caso sigue en investigación. El hombre se recupera en el Hospital Escalante Pradilla de San Isidro del General.